Perdidos en la vida Pasando siempre el tiempo Están los pibes, los bens Su alma está en la tierra Y su cerebro Muy lejos lo sé Con lumbardos correctos Los patricios de la nada Aniquilan sus sueños Seguinando su contorno Con pensamientos dorados Con pensamientos dorados No sé Esas que hacen de sombra Ocultan todo su anhelo Si no quieren dejarse ver Adquiriendo el golpe de placer Allí estarán ellos expresando sus azáñanos Viviendo el hoy de ayer Y el mañana Ya nos abrimos Soluquina 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 Entre columna y pared ¡Gracias!